Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de la Pizarra de Bo y hoy vuelve la liga, pero no vengo con una previa, sino unas reflexiones o unas conclusiones que saco para este partido que viene ante el Árabes pero partiendo de lo que tiene que mejorar el Villarreal, de lo que veo que el Villarreal ya está mejorando desde antes del parón y un poquito lo que me espera de Pacheta, la verdad. Yo creo que estamos en un momento clave, ahora a la vez y luego no me acuerdo qué equipo era pero también era otro partido clave y creo que hay cosas que se tienen que ver mejoradas porque la imagen que se estaba viendo con Pacheta yo ya lo dije, no me gustaba, ni ante el Rennes, ni ante el Girona, ni ante muchos equipos. Por lo cual, tengo aquí un esquemita, vengo hoy preparado y a ver, primero empezaré por lo positivo ya que una de las cosas más positivas que se está hablando en el cual no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, sí que lo puedo comprar y lo diré y es el tema de la defensa. Se está comentando que la defensa ha mejorado desde lo que hay que se cien y yo aquí no voy a discrepar porque sí que ha habido mejora pero no me parece una mejora tan 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 grande en primer lugar pues lo que ha cambiado es que hemos pasado de un entrenador que literalmente iba a presionar alto sin ser peor eso, pero presionaba muy alto y ahora pues sí que en transiciones nos ponemos en un 4-4-2 muy unido muy juntito y hemos ganado más solidez con esto y sí que ahí se ha encontrado algo a lo que agarrarse sobre todo en eliminatorias europeas, yo creo. Aquí tengo unos datos, bueno, no son datos, no los puedo decir exactamente pero sí que son dos gráficos y he cogido como muestras el partido del Girona y el del Rennes que son dos partidos que todo el mundo comenta que por ejemplo el del Rennes la primera parte se jugó bien y ante el Girona también. Vale, en ambas imágenes veo como solo tres recuperaciones bueno, en ambas, solo tres recuperaciones fueron dentro del área y todo lo demás fue en campo propio porque sí el Villarreal coloca ese 4-4-2 en campo propio pero toda la recuperación estaba siendo fuera del área y esas partes pues el Villarreal no sufrió ahora, ¿en qué es donde quiero discrepar? Ese tema de que ha mejorado la defensa del área aquí es donde discrepo, ante el Rennes la segunda parte no te empatan porque tienes suerte yo tengo que decirlo así, no es suerte obviamente pero sí, un poco sí y ante el Girona pues te acaban ganando pues por un centro, por dos centros laterales sí, fueron dos centros laterales, uno que creo que fue Albiol el que no pudo despejar el otro fue Man. Yo creo que este Villarreal no está hecho para defender el área no creo yo que mejore muchísimo, Gaby sí que es un jugador que es experto defensivo del área es donde yo sí que lo estoy viendo bastante bien pero por ejemplo creo que Albiol no está en su mejor momento en este aspecto Mandy, aunque sea un central que me guste, no creo que sea especialista en esto y la defensa del área para mí sigue estando mal cada vez que nos meten dentro del área, como por ejemplo fue el Getafe que nos salvó Jorgensen aunque es un partido con diferentes circunstancias obviamente creo que no defendemos bien, creo que este equipo necesita colocarse fuera del área y aunque sea pues como en las primeras partes donde el 4-4 está fuera del área es ahí, obviamente ningún equipo quiere meterse en el área y eso al final son dinámicas del juego pero eso es lo que hay que trabajar y el por qué pasa que en las segundas partes te metes en el área, porque lo he dicho, no somos como ese Villarreal de Emery que dentro del área con Albiol, Pau y Capu despejamos todo, no ahora mismo no estamos en ese punto y no estamos ni con Pacheta ni antes con Setién vale, en partido de ahí creo que esa defensa del área se puede mejorar pero creo que es mejor construir sabiendo que cuanto menos estemos dentro del área, mejor ahora bien, con esto, ¿qué es lo que voy? Pacheta siempre ha sido un entrenador que ha presionado y me parece que en el Villarreal está aportando una presión que me parece insuficiente lógico porque el Villarreal con Setién, aunque sí que presionaba y sí que hubo partidos donde la presión estuvo muy bien, no me parece que fuese un equipo que presionase muy muy bien y ahí hay mucho trabajo que hacer ahora, en el parón, ha tenido tiempo por lo cual yo creo que ahora se va a poder ajustar esa presión es lo que tiene que buscar y creo que es un equipo que debe centrarse tanto en tener bueno, en tener una presión híbrida donde puedas tener ese 4-4-2 fuera del área pero también puedas amenazar desde la presión y creo que eso es el trabajo que ha tenido que hacer Pacheta y como comento, siendo Pacheta un entrenador que en los anteriores equipos sí que ha presionado pues creo que él también lo sabe y creo que va a ser algo que habrá trabajado ahora con balón, pues yo creo que es donde más trabajo hay yo lo dije en su día, a mí el tema de que saliese con 3 centrales bueno, me explico que saliese con 3 porque parejo se metía entre centrales me parece buena idea lo que me parece buena idea es que el único jugador que esté un poco más adelantado sea Kapu y sea una línea de 3-1 en vez de dos líneas de 3-2 yo creo que ahí se está equivocando Pacheta tiene que acumular más jugadores pongo el ejemplo de Mitchell Mitchell también sale con 3 en salida y hace que su lateral sea el izquierdo o sea el derecho antes era siempre Arnau Martínez ahora mismo con Jan, no sé quién está entrando pero siempre suele estar dos jugadores ahí para la salida y yo creo que ahí Pacheta está fallando espero que Jan, esto no se cumpla pero si volvéis a ver partidos repetidos de las palmas o así podéis ver que la salida a veces Trigueros aparecía pero en general está el centro del campo muy vacío y están intentando hacer pases demasiado arriesgados que yo creo que no es la naturaleza de este Villaral y Pacheta Rueda de Prensa suele recalcar que este Villaral tiene que partirse desde la posesión pero para mí la distribución de jugadores en el campo no está siendo la correcta para que esa posesión se consuma una cosa que se me ha olvidado hablar en defensa y es que creo que las transiciones han mejorado creo que es lo más positivo que puedo sacar por ahora en Pacheta y es que ahí creo que no estamos encajando casi ninguna ocasión aparte del partido ante la Almería así que eso aparte de eso pues tendrá que mejorar un poquito el aspecto ofensivo pero es que yo creo que lo primero es mejorar ese centro del campo tanto en lo ofensivo como en la salida porque es ahí donde se construye al final el juego y ya pues a día de hoy creo que luego adelante aunque Pacheta tiene que ir ajustando las cosas como digo también nos podemos agarrar a cierta magia de algún jugador tipo Gerard Moreno y luego pues yo ya llegados a este punto creo que Pacheta tiene que ser valiente lo primero como he comentado tiene que meter una presión más fuerte no tiene que no tiene que hacer que el equipo se meta tan atrás tiene que conseguir que su equipo sea más valiente en ese aspecto en salida tenemos que creo que arriesgar más obviamente con un jugador más pero arriesgando en la salida y siendo un equipo dominador sin echar balonazos adelante aunque tengamos a Sorloz y que Sorloz en salida sea una herramienta más no la herramienta principal y luego pues creo que un cambio de formación no vendría mal un 3-5-2 yo creo que encaja en este equipo el otro día en un podcast me comentaban que eso les parece una formación defensiva y no me lo parece un 3-5-2 si tú a los carreros les haces subir muchísimo como hacía Pacheta en el Huesca no es defensivo simplemente es una formación que sí que es cierto que los carreros necesitan mucho físico que bueno Pedraza que decir de Pedraza y luego en la banda derecha pues vas rotando pero Kiko Femeníe yo lo veo bien físicamente y yo creo que sí que puede ser valiente y sí que debería hacer un cambio de formación pero es que yo lo que estoy viendo es que Pacheta no está siendo Pacheta y creo que si tiene que morir tiene que morir siendo valiente y siendo un entrenador que muestre que haya querido hacer un cambio importante porque a mí al menos si esto sigue así y acaba saliendo Pacheta me quedaría la sensación de que ha intentado copiar una fórmula de Emery en ciertos aspectos aunque con Balón sea una formación diferente creo que está intentando copiar demasiado esa época dorada del Villarreal porque también los jugadores quieren así y creo que no es la solución y creo que Pacheta pues como comento tiene que ser más Pacheta así que bueno hasta aquí mis sensaciones y lo que me espero a ver qué tal vuelve el equipo si se nota el trabajo porque ya como comento no hay excusas si había problemas de físico ya se ha podido trabajar un poco más así que esperemos que haya una reacción adiós